Música Negros de la noche, juices pa'l norte Dejar de las tiempas por una ilusión No sientes nada ¿Me hiciste? Pues ahora que me quise levantar Sí, tenía mucha poquera ¿Qué dijo eso? Yo hablo aquí como si a tu mi ex en un parcedero ¿Pues a qué te refieres? Yo no lo sé Cuando este ambiente siente diferente Ay, yo te dije que tu trabajo era mejor para la salud Pero no me haces caso nunca, a ver Si la verdad no siente nada raro Se respira tranquilidad Pues ahora que lo dices Sí, se siente algo raro ¿Y cómo te refieres? Que es tardísimo Y vamos desayunando Bueno, pero no se trata de eso Yo también tengo mucha hambre Pero más bien me siento y estoy quieto Pues ¿Se hará tan mejor a alguien? Yo me pago en esta extensión Muy tranquila Me he dado mal a un lado Que esta noche es muy diferente Porque se respira tranquilidad ¿Nada? 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 ¿No está perdido? Perdido Perdido Eras por el weighs Nada. ¿De economizar? ¿Quiere decir que comeremos picones y tsordidas durante todo este tiempo? Hay que discutir las siente la ¡Aplausos! ¡Aplausos!